Hola que tal amigos como están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog Amigos antes de ponerles el vlog del día de hoy Quiero hacerles una introducción a estos audífonos de la marca iClever Miren desde que me llegaron los audífonos mis hijos me tienen loca de que ya mamá quiero abrirlo, mamá quiero abrirlo Y yo no puedo abrirlo sin hacer el video antes amigos Así que les quiero mostrar estos audífonos que son para niños Ven Y pues tienen control de volumen amigos que es súper importante el control de volumen Vamos a abrir primero el de Leia A Leia yo le pedí este de aquí de unicornio amigos, de unicornio con orejas de gatos Miren y es este de aquí Leia de verdad lo va a amar Miren, miren, miren Uy Yo creo que Acá dice, miren, jala Yo creo que Yo creo que tiene luz, las orejas tienen luz Fijo que tiene luz Ok amigos, por aquí está mi celular Y para tú conectar uno de estos audífonos que tienen pues esta entrada Ven Necesitas este adaptador que lo encuentras en cualquier tienda Va Y se conecta Y ahora sí Voy a poner música No puedo ponérmelo a las orejas amigos Pero quiero ver si Tiene un botoncito atrás El botoncito era para las orejas Miren, miren, miren Ok, un ratito No Leia se va a volver loca con esto Miren amigos A ver El botoncito que tiene aquí Controla O sea, que ritmo va Así como las lucecitas de navidad Y ya está apagado Prendido Navidad Eso es otra navidad Qué bonito Ok Y todo está muy bonito Miren, estas son las orejitas de gato De la marca iClever Recuerden amigos que tiene No es como unos audífonos comunes Por así decirlo Ante comillas Que el ruido sí va a ser súper fuerte El bass y todo No, esto está diseñado especialmente para niños amigos Para que no le afecte pues Los tímpanos ni nada Y pues Este de aquí es el Leia Y ahora vamos a abrir el de Gabrielito Este de aquí es el de Gabrielito Que también está conmigo hace días Mamá, mamá, mamá Que ábrelo, que ábrelo, que ábrelo Y mamá Y cuando, y cuando, y cuando Y hay bastantes colores amigos De hecho también el de, el de niñas También tiene en diferentes Y este de aquí Hay en bastantes colores Miren Yo le pedí este color El negro y el azul Este sí creo que me entra No Cati Eres muy cabezona Ok Este de aquí también amigos Este de aquí no tiene ni orejitas ni nada Porque Gabrielito es agrandecito Que le gustan las orejitas Gabrielito ya no le gusta Ya cuando era chiquitito seguro Orejas de, de oso y esas cosas ¿No? Y de igual manera amigos Si tiene, sus hijos tienen algún celular No sé Un iPhone, un Android Hasta el Android Ya no tiene este tipo de entrada Antiguamente se tenía amigos Ya no ya Solamente le compras el adaptador Y lo enchufas Y lo enchufas Y listo O este de aquí Este tipo de entrada Tiene la tablet ¿Verdad? La tablet, la laptop Y sí Voy a probarlo también ¿Por qué no? Voy a probar el sonido Tiene buen sonido Tiene buen sonido amigos Amigos verdad Algo que me olvidé de decirles Que obviamente en la cajita Vienen las instrucciones De los audífonos ¿Ven? Aquí está Y amigos Aquí abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link A la tienda Lo venden desde Amazon Así que ustedes Amazon es súper seguro amigos Aquí abajito En la cajita de información Les dejo el link Amigos también les quería compartir Que iClever Dona audífonos Así que si tú eres Profesor de alguna escuela O eres algún miembro De alguna escuela Te dejo aquí abajito El link Para que puedas aplicar Para recibir Estos audífonos gratis Ojo Tienes que ser pues Profesor O alguien que trabaje En la escuela ¿Ok? Cualquiera no puede aplicar Amigos Eso es lo que ellos tienen Muy chévere Que pues apoyan a la educación Y apoyan a los niños No donándoles Estos audífonos Y si tú lo deseas Comprar amigos Y apoyarlos Aquí abajita En la cajita de información Te dejo el link A la tienda En Amazon Recuerden que Amazon Es súper seguro Y nada amigos Espero que esta pequeña reseña Les haya gustado Voy a darle los audífonos A mis hijos Porque de verdad Me tienen loca Desde que llegaron Los audífonos A la casa Me tienen como que ya Mamá Que hace el video Que mamá Que mamá Que mamá Y amigos recuerden Una vez más Les digo así como un loro Aquí abajita En la cajita de información Te dejo el link A la tienda Y también te dejo el link Para que apliques Si eres algún profesor O trabajas en el staff De la escuela Para que apliques Para pues recibir Estos audífonos Para tus alumnos O para los niños De la escuela ¿Ok? Así que Chao chao Cuídense Y los dejo Con el vlog Del día de hoy Hola que tal amigos Como están Nuevo día Nuevo vlog amigos Si con el mismo polo ¿Por qué? Porque no he traído Tanta ropa a Perú Así que Nada Ya no está haciendo Tanto calor Como antes Así que ya no estamos Sudando mucho Y nada Mi amor se está preparando El desayuno Él se levanta A querer preparar El desayuno Amigo Le dice Mi amor Vamos a comer ceviche Me dice No voy a preparar Desayuno Para todos los chicos Bueno ya Son las 10 y 34 Y mi amor se está ahí Preparando el desayuno Para los chicos Y nada Esta cámara Tiene muy poca memoria Y me faltan Cosas por editar En mi laptop En mi laptop No entran más Más este videos Así que no sé Cómo voy a hacer Bueno felizmente Tengo esta camarita Que está aquí amigos Que es los Mopoki Ya con eso Me grabaré Ya saben la calidad Cambia Pero no sé Que hay Es lo que tenemos ¿Ok? Así que bienvenidos Al nuevo vlog Del día de hoy Ok Bueno Ya está listo Para que se ríe Ya mi amor Por aquí está mi amor Sí Mi amor se di hola Hola a todos Mi amor Sí Está preparando Hash browns Amigos ¿Ok? A mi estilo A mi estilo Mi amor Sí Ya hemos dicho Vamos a comer ceviche Y quiere preparar El desayuno Para todos Es que el desayuno Me da hermoso En realidad Igual los chicos Que están Tienen dos ovinitas En la escuela Tempranito Ya desayunan Temprano y todo Así que nada Menos por ahí Harina Tiene Y todo eso Pan He mandado Comprar más pan Porque ese Ya se ha estado Comiendo uno por uno Y por aquí ¿Qué has hecho mi amor? ¿Eso ha hecho la alizón? No, he hecho yo ¿Qué es esto mi amor? Un omelette Un omelette Que va a ser mi amor Si sabe Bueno Me dicen muy tarde Para ir a ceviche Porque yo he tenido A ese listo Es que mi hermano Se ha levantado hace poco Aquí están los Naturales Hecho a mano Es sufrido Para eso Por eso no quería Salir a hacer La ceviche Porque Demora a hacer esto Mi amor Si quiere comer Sus hash browns Amigos Miren Así se ve el desayuno Pan con omelette Pan con hot dog Y aquí están Sus hash browns Primera vez en mi vida Haciendo Primera vez en su vida Haciendo hash browns Sancó agrioso Ya desde el pronto final Comprábamos nosotros Nomás listo El único que siento Es que falta Un poquito de sal Amigos Miren Este es el cerro San Cristóbal Gracias por ver el fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver su gusto. ¿Qué? Vamos a ver su gusto. No, es rico es rico. Vamos a ver su gusto. Vamos a ver su gusto. Vamos a ver su gusto. Cuéntenme el tenedor. El tenedor, mi amor, está en ese ahí creo. Uh, miren amigos. Es muy lleno, eh. Mira, hasta la policía viene a comerme. Sí, mira. Miren amigos, este cevichito vamos a comerle aquí. La parihuela también viene con su ceviche y su chicharrón. Así que provechitos y está comiendo sus casitas. Ay, mi amor, prueba y dinos, dinos qué tal. Ahorita le voy a probar. Para el choco. Para el choco. Está rico. No sé si está rico, ah. Y es barato. Está aquí en la victoria, amigos. Al otro lado está bancaipren. Está rico. Está buenazo. Ya probé el ceviche, también está buenazo. Está rico. Está ácido como tiene que ser un ceviche. Está buenazo. La parihuela dice que también está buenazo y yo tengo que probar. En la casa ya probaré eso, amigos, porque... O no sé, aquí más rato. Está rico, ah. Bonito, muéstame tu plato. Amigos, ese arroz chaufa de marisco está buenazo. Está flameadito. Está rico. Así como... Entre los dos, el arroz con marisco está buenazo ya. Buenísimo. Pero ese arroz chaufa de marisco está mucho más rico. Muy rico. Muy rico. Ok, amiguito. Yo ya terminé de comer. No pude terminar mi plato, mi amor, si tampoco. Es bastante. No parece. He mordido algo que estaba picando como miércoles. Y ya lo sigo teniendo aquí. Hace un calor de miércoles. Estamos en el carro comiendo porque fuera no hay espacio. Mi amor está por ahí. Se terminó mi plato porque él no pudo terminar el de él. Aquí está su plato el de él. Así que me ayudó a terminar el mío. No tienes servidor. No. Estamos llevándole un chavo de marisco a mi mamá. Pero como está tan rico, yo sé que a David también le va a gustar. Así que mi hermano ha bajado a comprar uno más. Y mi hermano le compró una chicha morada a la bebé. Como sabe que le encanta. Está por aquí. ¿Adivinen quién? Mira, tomé yo. ¿Por qué? Porque me empezó a picar. Como le dije, mordí picante. Y pues tomé. Y ahora se ha ido a comprar. Yo le he dado para que compre la chicha de la bebé. Porque como él le compró para ella, me toca a mí comprarle. Ya que yo me tomé. Y este... Nada. Se ha ido a comprar ahí. Se ha ido a comprar un arroz chaufa de mariscos para Gabriel. Una chicha para la bebé. Y un arroz chaufa de mariscos para mi papá. Así que nada amigos. Ay Dios. Qué calor. Qué calor. Y más después de que comes, da calor. Peor. Estamos aquí nosotros achicharrándonos. Hay más que como es picante. Mi nariz está que me gotea. Me gote a mí un poco. No podía. Sí, tú no dijiste que se gotea por el picante. Ahí está. Límpiate. Ok. Mi hermanito está por allá. Y la parihuela no lo terminamos. Así que lo vamos a llevar a la casa. Ya paramos un rato. Ya quiero moverme porque necesito aire. Estoy sudando por todos lados. Puedo sentirlo. Estoy sudando. Ok amigos. Ya estamos regresando a la casa. Y miren este lugar es barrio. Saltos por ahí atrás. También. Es por eso que nos ven con las lunas arriba. Porque es zona brava. O sea. Que te roban pues amigos. Que te roban. Te roban aquí. Así que nada. Yo estoy robando por aquí. Porque de aquí van a poder tener una mejor vista. Al Cerro San Cristóbal. Y quiero que vean. Esa es una placita. ¿Qué placita será esta? No sé. Pero es una plaza en Barrios Altos. Se pasa en la roja. Se pasa en la luz roja. A ver. Aquí cuando se viene de Gamarra. Hay que cerrar bien la ventana. Porque te dejarán las cosas. Pero ya no tienes que hacerlo. Porque ya hay tren. Ah eso es verdad ¿no? Ya hay tren. Ahí también. Amigos. Lo que venga al frente es el Cerro San Cristóbal. Arriba. Donde está esa cruz. No sé si podrán ver. Es un mirador ahí. Sí. ¿Te acuerdas cuando éramos chibolos? Íbamos ahí. Sí. Porque tenemos una tía que vivía casi arriba. Al último. En la tercera cruz. Ajá. En la tercera cruz. Y ahí subíamos ya. Con mis primos. Esos tiempos que no volverán. Porque estamos viejos ya. Y ya no vive ahí tampoco. ¿Ya puede bajar la luna? Porque está ahí chicharrando atrás. Sí. Ya va a bajar. Estaba cocinado. Si no me morse. Estuvo todo ya. Estuvo todo. Serenazgo. Serenazgo. Está bien colorido esta zona. Sí. El río rima. Está bien colorido. Está bien colorido. Está bien colorido. Está bien colorido. Hay que esconder la cámara aquí. Porque tú no sabes de esos repartidores. Si son choros o no. Porque todos tienen la finta. Algunos amigos tienen su caja y todo atrás. Y son rateros. Lo compran creo. No para que hagan la finta de que son repartidores. Estás ahí después y ¡fum! Te jalan. Claro. Estás ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Amigos, nos hemos venido a comer Anticucho. No puedo grabar mucho porque hay música de fondo. Porque hay música de fondo. Que le muestro cuando llega la comida. Hay música de fondo. Sí, copyright. Llegó el primer plato. ¡Oh, Dios mío! ¡Pollo bruster! Amigos, por aquí están nuestros platos. Mío y el de Nelly. Pico, rico, rico. Amigos, por aquí ya es súper tarde. Y yo casi me olvido de escribir el vlog del día de hoy, amigos. Estoy súper cansada. Así que espero que este vlog haya sido de su agrado. Si fue así, les invito a regalarme un like. Que se suscriban. Y nos vemos en un próximo vlog. Chao, chao. ¡Hasta la próxima!